Bien, listo. Entonces, otra vez bienvenidos. Por si acaso, confirmación. Están escuchándome y están viendo la pantalla, ¿sí? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, mejor confirmar más. Entonces, hoy vamos a entrar como a ver unos detalles adicionales sobre MPI. ¿Alguien recuerda cuál era la diferencia entre MPI y OpenMP? Una de las diferencias era que MPI creaba procesos más pesados, con memoria propia y como un entorno propio. Sí, básicamente, muy bien. O sea, con MPI nosotros tenemos la memoria distribuida, no la tenemos compartida, como lo tenemos con OpenMP. Podemos correr procesos de MPI en la misma máquina, pero cada uno de esos procesos es independiente de los otros, o podemos correrlos en diferentes máquinas. Nosotros jugamos un poquito con eso, hicimos la configuración y logramos correr como varios procesos de MPI que no se comunicaban entre ellos, pero pues en diferentes máquinas. Muy bien, entonces, digamos que... Esta es como la plantilla de MPI que habíamos visto anteriormente, y de la misma manera que pasaba con OpenMP, es importante cuando uno quiere empezar a repartir trabajo, saber quién soy yo y cuántos hay. Así como tenemos el MPI, así como tenemos el MPGethreadnum y MPGethreads, acá nosotros también vamos a tener dos funcioncitas que nos van a permitir saber quiénes somos. Y eso pues, como les digo, es importante para poder distribuir trabajos, hacer la coordinación de los mensajes y demás. Entonces, esta es la plantillita que nosotros tenemos como base, tenemos que incluir MPI.h, tenemos la función main que puede recibir argumentos, y tenemos pues aquí dos variables. El Process ID, pues es el Process ID exactamente, este proceso que está corriendo, quién es, qué índice tiene, y el NO Processes que tenemos acá es el número de procesos. Entonces, si digamos yo ejecuto esto con un solo proceso, pues voy a tener solamente un proceso de índice cero. Si ejecuto con dos procesos, entonces va a tener dos procesos con índices cero y uno, y así sucesivamente. Y las funciones fundamentales que todos los programas de MPI deben tener, pues son MPI Init y MPI Finalize. Esas son las dos fundamentales, siempre hay que tenerlas. MPI Init tiene que correr antes de cualquier inicialización de variables asociadas con MPI o comunicaciones, y MPI Finalize es completamente, digamos, al final de todo. Porque, pues MPI Init lo que hace es como crear todo el entorno, y configurar absolutamente todo el entorno que nuestros procesos se van a poder comunicar. Entonces, pues es una tarea bien importante y es obligatorio realmente correrlas. De resto, pues aparecen un montón de funciones extras, y nosotros ya hemos visto solamente estas dos. MPI Com Size, que dice para este communicator, cuál es el tamaño, cuántos procesos están asociados a este communicator, que es como un grupo de procesos, y dentro de este communicator, qué rango tengo yo, cuál es mi índice. Existe un communicator que tiene a todos los procesos posibles, que se llama el MPI Com World, que es el communicator global, ahí están todos los procesos, pero uno puede hacer subgrupos, en donde uno va a decir, voy a tomar unos cuantos de esos procesos para que se encarguen adicionalmente de la escritura, otros de visualización y cosas de ese estilo. Entonces, uno puede crear diferentes communicators, y cada proceso va a tener un índice diferente dentro de esos communicators. Pero por ahora nos vamos a quedarse trabajando con el communicator global, el que agrupa absolutamente a todo el mundo, que se llama MPI Com World. ¿Alguien recuerda qué significa cuando uno llama una función, que le pongamos este ampersand ahí? ¿Qué pasa por referencia? Pasa por referencia, le estamos pasando la dirección de memoria, eso es digamos la forma exacta, muy bien Daniel, es por ahí. Le estamos pasando la dirección de memoria a esta función, y si ustedes quieren saber qué hacen las funciones, pues tiene que ir a ver el manual. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, esta página es donde está, esta página es de una de las implementaciones de MPI, que es a través de OpenMPI, porque MPI es una librería que me dice a mí, las funciones deben llamarse así, recibir esto y retornar esto, pero no me dice cómo implementarlo, y hay varios implementadores. Entre ellos está OpenMPI, está MPI y otros más. Entonces OpenMPI pues tiene su propia página de documentación, que es la que tenemos acá, se las voy a copiar por si acaso. Es bueno tenerla en los bookmarks ahí lista. Y acá pues están los comandos, de línea de comando que uno puede utilizar, y está también, vamos a mirar entonces esta función en MPI comSize. Entonces vamos aquí al manual, donde está aquí. MPI comSize. Aquí está, MPI comSize. Son muchísimas funciones, ¿no? Entonces aquí dice MPI comSize, returns the size of the group associated with the communicator. Entonces nos retorna el tamaño de un grupo que se asocia a un comunicador, que como estamos utilizando el comunicador global, pues nos retorna todos los procesos que tenemos. Para poderla usar tenemos que incluir MPI.h, y otra cosa es que, miren aquí la sintaxis, entonces dice que se le tiene que pasar el communicator, entonces por defecto lo estamos pasando el que siempre existe, que es de todos, y le estamos pasando un tamaño. Pero miren que ese tamaño va como un puntero. Por eso es que uno de todas maneras, aunque haga ser más moderno y demás, tiene que saber un poco manejar punteros, porque esto va a surgir. Allá en esa zona va a surgir, va a surgir lo de utilizar punteros, utilizar dirección de memoria, entonces toca. Y ya, entonces, listo. Él nos va a sobreescribir esta variable y ahí nos va a guardar cuántos hay. Eso es lo que dice. Después hay más anotaciones, hay más descripciones, y hay algunas otras funciones relacionadas que ustedes pueden utilizar. Es muy importante que ustedes utilicen el manual. Entonces aquí estoy simplemente preguntándole cuántos procesos hay, y aquí les estoy preguntando quién soy yo dentro de esos procesos. Luego estamos imprimiendo. Miren que aquí no hay pragmas ni nada de esas cosas. Y después terminamos. Entonces, una de las cosas que le cuesta a uno es decir, bueno, yo tengo un solo programa, ¿cierto? Cuando yo compilo, y a ver, recuérdenme ustedes cómo era que compilábamos estos códigos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era que se compilaba? ¿Cuál era el comando? Con MPI C++. MPI C++, estamos en C, ¿cierto? O MPI CCC, CCC, muy bien, muchas gracias. MPI C++, nombre.cpp, le podemos poner un nombre aquí al ejecutable, podemos poner banderas de optimización, podemos poner sanitizers, todo lo que ustedes quieran, ¿listo? Pero compilamos con MPI C++, que lo que hace es realmente hacer un wrapper, hacer un envoltorio sobre el comando C++. Y entonces lo que va a hacer es decirle, ¿en dónde buscar la librería MPI.h? con qué librería se enlazar y todo ese rollo raro, ahí está escondido, entonces nos queda bastante para hacer. Y después de que compilamos, nosotros corríamos, ¿y alguien recuerda con cuál comando era que ejecutábamos? ¿Una ejecutable MPI? ¿Simplemente escribo esto? ¿O hay algo más para hacer? Esto es MPI ROM y la bandera NP para especificar el número de procesadores. Muchas gracias. Entonces, MPI ROM, y le ponemos con menos NP cuántos procesos vamos a correr, entonces llegamos a cuatro procesos, y el nombre es ejecutable. Si ustedes no lo ejecutan de esta manera, si ustedes no le ponen esto, va a ser una ejecución serial. Así que MPI, lo que sea. Entonces, con esto, esta es la manera en la que lo debemos ejecutar. Y vamos a aprender más adelante cómo hacer para ejecutarlo en máquinas utilizando un manejador de recursos tipo clúster, pero por ahora vamos a dejarlo así. Entonces, esta es la manera en la que lo ejecutamos, ¿listo? Aquí hay run-np de cuatro, nombre punto X. La cuestión es que cuando ustedes escriben esto así, vamos a ponerle tres para el ejemplo que tengo allá abajo, cuando ustedes ponen esto, es como si ustedes hubieran cogido ese código fuente que está allá al frente, y lo hubieran duplicado tres veces. Van a salir tres procesos que hacen exactamente lo mismo. El problema será, entonces, que si fueran idénticos completamente, pues entonces esos tres procesos yo no podría distinguirlos, serían partículas indistinguibles, y yo no pudiera saber quién es el máster, quién manda, quién le sabe a quién, porque todos son idénticos. Aunque es el mismo código fuente, al momento de ejecutar, van a tener diferencias. ¿Y en qué se van a diferenciar ellos? Si ustedes ven este código, ustedes, de estas variables que ven acá, estas dos, ¿cuál creen ustedes que va a ser diferente en valor? Va a tener un valor diferente. ¿El process ID o el number of process? ¿El id? El id. O sea, piénsenlo así, el programa del código fuente es idéntico en los tres, pero resulta que cuando yo ya lo compilé y lo pongo a correr, pues ese programa, ese código fuente, tiene como un estado de ejecución, ¿cierto? Tiene variables asociadas y demás. Entonces, el process ID, claramente cada uno tiene su propio process ID como variable, en un sitio de memoria diferente, porque son procesos diferentes. Cada uno tiene su... NO processes como variable en sitios diferentes. Pero resulta que NO processes, en este ejemplo, pues va a valer tres para todos. Entonces yo no lo puedo usar como para distinguir entre ellos. Pero el process ID sí va a ser diferente, va a ver uno de sus procesos tiene valor cero, otro tiene valor uno y otro tiene valor dos. Y esa es la clave. Es el mismo código, pero el estado como tal es ligeramente diferente. Entonces, para que sea más claro, lo pongo acá, cuando yo tengo como tres copias, si las pueden ver, del código, cuando yo lo hago en pi run, así como está ahí arriba, en pi run, menos np3, punto eslaza, punto out, entonces resulta que este primer código, tiene, a ver, pongámoslo acá, process ID, digamos que va a valer uno, y el número de procesos va a valer tres, porque tenemos tres procesos. Mientras tanto, para este otro, process ID, va a valer, digamos, cero, y el número de procesos también vale tres. Y para este otro, pues el número de procesos también vale tres, pero su process ID, pues va a ser dos. Entonces, son el mismo código, ¿listo? Eso es lo que quiero que quede claro, son el mismo código, fuente, pero ya cuando lo estoy ejecutando, tienen un estado diferente. Entonces yo ya puedo decirle, oiga, si usted es el process ID cero, haga esta parte del código, si usted es el process ID uno, haga esta otra parte del código. O sea, yo puedo hacer cosas como, if cero es igual a process ID, ¿sí? Y le puedo decir algo, que haga algo. Else, y entonces, todos los procesos van a hacer esta verificación, todos van a decir, cero es igual a process ID, y si, y para la mayoría, pues les va a salir que no, entonces van a pasar al else, inmediatamente trabajar en paralelo, y el cero si va a ser lo que está ahí. Entonces de nuevo, esa es la manera de poder saber, quién soy yo, pero miren que aquí no es que estemos mirando, memoria, cosas, compartida, ni nada, sino cada uno de su estado de ejecución, está viendo qué diferencia da. Pues, qué código tiene, y por lo tanto, qué debería hacer. Y esa es la clave como para compartir trabajo, que era muy parecido a lo que hacíamos antes con el thread ID, y esas cosas, pero ahora son procesos. vamos bien hasta acá, ¿hay alguna duda? Bien, bien. Listo, gracias. Bueno, entonces, esto digamos es como la parte general, ahí está la descripción de las funciones, aquí hay otro ejemplito para preguntarle el procesor name, pero no se interesa en este momento, recordemos que compilamos así, si el código es en C, utilizamos MPI CC, ejecutamos, y si ustedes ejecutan sin el MPI RUN, esto trata de utilizar absolutamente todos los procesadores que tienen disponibles, pero si ustedes quieren controlar, bueno, sí, si ustedes quieren controlar el número de procesos, entonces ustedes lo pueden hacer con el menos NP, nosotros también vimos cómo correrlo en diferentes hosts, pero para eso tenemos que hacer una configuración, bueno, eso se hizo hace rato, ya está listo, y entonces vamos a pasar hoy, el ejemplo del día de hoy va a ser esto, hacer una implementación serial, y luego paralela, de una integración, por rectángulos, vamos a integrar una función, entonces esta funcióncita que ustedes ven acá, digamos este programa que está aquí, lo que va a hacer es integrar esta función entre un intervalo xmin, xmax, con un número dado de puntos, eso es lo que vamos a hacer, y está la versión completamente serial, de nuestro programa, entonces, nuestro objetivo, hoy es poder, coger este programa, y paralelizarlo en MPI, para aprender dos funciones fundamentales, de comunicación entre los procesos, que se llaman MPI Send, y MPI Receive, ese es nuestro objetivo fundamental, el día de hoy, aprender a utilizar MPI Send, y MPI Receive, entonces, vamos a anotarlas acá, para ver si lo logramos, y estas son, se llaman comunicaciones punto a punto, porque son funciones, que nos van a permitir comunicar, un proceso con otro proceso, las que nos permiten comunicar, por ejemplo, un proceso, con muchos otros, se llaman comunicaciones colectivas, se los vamos a ver más adelante, o muchos procesos, con uno, pero por ahora, nos vamos a quedar con comunicaciones, punto a punto, en esas comunicaciones, ocurre que algunas son bloqueantes, y otras no, bloqueantes quiere decir que, por ejemplo, yo estoy recibiendo, yo no hago nada, hasta que yo no haya recibido un paquete, me bloqueé, entonces alguien me tuvo que haber enviado, las no bloqueantes, es que yo hago el envío de un dato, y sigo, y yo no sé si lo recibieron o no, y así continúo, entonces, tienen ventajas y desventajas, y pues bueno, vamos a ir viendo algunas de estas, ¿listo? pero estas dos son las dos funciones fundamentales, que vamos a ver el día de hoy, entonces primero empecemos mirando ese código, ¿qué hace? ese código serial, corramos, leímos de qué, y luego, si, podemos empezar a ver, como lo paralelizaríamos, y como utilizaremos estas funciones, ¿está bien? pues no le digo que si están de acuerdo, pues porque les toca estar de acuerdo, porque eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, entonces, ¿alguien necesita este link? levanten la mano si alguien necesita este link, para que tengan el código, lo vamos a copiar y pegar, listo, listo, ahí va el link, entonces estamos acá, en la sección 15.3, en la serial implementation of the numerical integration by rectangles, listo, y voy a copiar y pegar este código, voy a ir a mi consola, y voy a crear como un programita, y voy a crear como un programita, que se llame, que se llame, npi, y le voy a poner versión 0, como para ir viendo la evolución de lo que vamos haciendo, la versión 0 es serial, esto está en C++, si eso parece, también podría estar en C, bueno, voy a dejarlo así con CPP, lo copio y lo pego, ya está, ya terminé, voy a cambiarle un poquito la iluminación, listo, espero que ya lo puedan ver mejor, y aquí tengo como otra parte del código, a la derecha, ok, entonces, expliquémoslo acá, miramos la función main, la función main define como tres constantes, cierto, el número de rectángulos, el límite inferior de integración, y el límite superior, listo, luego lo que hace la función main es, pedir, llamar a la función integral serial, esa función integral se la retorna un double, ese valor se lo asignamos a este valor acá, y esa función lo que recibe es, el límite inferior, el límite superior, y el número de rectángulos, y entonces vamos a tener nuestra integral, entonces vamos a imprimir después el área, la integral como área, lo vamos a tener desde este límite inferior, a este límite superior, y ese es el valor, entonces la función main, no hace mucho, la función que vamos a integrar es, x al cuadrado, y la integral serial, es una integral lo más sencilla posible, no vamos a utilizar ningún método raro, lo único que vamos a hacer es, vamos a calcular, primero que todo, cuánto es el tamaño de cada cajita, que entonces sería, coger el x más menos el x min, sobre el número de intervalos, que tengo, luego voy recorriendo por cada cajita, calculo un punto, en este caso este punto está en la mitad, del rectángulo, no está ni a la izquierda, ni a la derecha, sino en la mitad, calculo cuánto es la altura de ese rectángulo, que será la función evaluada en ese punto, y al área, entonces le sumo, esa pequeña área de ese rectángulo, que sería el ancho, por la altura, luego de hacer esto por todos los rectángulos, pues tengo el área total, y retorno a esa área, obviamente esta aproximación, es cada vez mejor, entre más pequeño sea, sea que, sea, mi intervalo, entonces, pues por si acaso, lo que estamos haciendo, entonces es, tenemos la función, chiquitico pero grande, tenemos aquí nuestra función, digamos desde 2, hasta 5, están como, más las unidades, cierto, tenemos que nuestra función, era x al cuadrado, pero bueno, no nos acordemos de eso, ahorita no importa, tenemos esto así, y lo que estamos haciendo nosotros, es partir esto en rectángulos, entonces digamos que yo estoy parado aquí, en un rectángulo dado, más o menos así, y estoy cogiendo el valor, en este punto medio, entonces me pregunto aquí, cuánto vale este valor, ese es el que llamamos add, luego preguntamos, cuánto es f de add, que es esta altura, y luego, el área de ese rectángulo, la estimamos, como el ancho, vamos a poner aquí, esto es delta, el ancho, por, f de add, y entonces vamos a hacer lo mismo, para todo el intervalo, y vamos a ir sumando, las áreas de ese rectángulo, y eso nos va a dar el área total, listo, eso es lo que está ahí, preguntas sobre ese código, algo que no se entienda, algo raro, todo claro, entonces vamos ahora a compilarlo, y eso sería aquí abajo, entonces, vemos que estoy, acá, lo he guardado, así, entonces, mpi, c++, esto aquí le vamos a poner un montón de banderas, vamos a poner "-g", y vamos a decirle que compile esto, y le vamos a poner, bueno, el que, el ejecutar, le voy a llamar a punto out, y ya compiló, para un momento, ahorita ustedes lo hacen, y ahora lo voy a correr, entonces, mpi run, menos mp4, digamos, a punto out, y entonces me dice, el área de 2 a 5, es 38.9, y me lo dice cuatro veces, ¿por qué estará pasando esto? ¿Qué creen ustedes? Porque cada procesador está haciendo lo mismo, no se configuró el mpi init. Exacto, muy bien, cada proceso, cada proceso, ¿listo? cada proceso, está haciendo lo mismo, no hay aquí nada, en este momento, en P.I., que le diga, como usted se lo coja esta parte, y se lo coja esta parte, entonces, todos están imprimiendo exactamente lo mismo, ¿sí? Obviamente, esta es la parte serial, entonces, ahora, si vamos a empezar a modificar, entonces, antes de seguir, porque la idea es que ustedes también lo vayan haciendo, levante la mano, quien necesita, un minuto, para poder copiar el código, y compilarlo, y correrlo, listo, Víctor, vamos a esperar, entonces, un momentito, mientras tanto, si alguien tiene alguna duda, pues, por favor, adelante, puede hacer su pregunta, ahí está activado, los questions and answers, pueden preguntar, una misma vez, si quieren, ¿todo bien? Pues yo tengo una pregunta chiquita, más con lo que hicimos hace como un mes con MPI. Y era si nosotros vamos a utilizar varios computadores y a la vez queremos utilizar varios threads en esos computadores. ¿Ponemos solo las dos banderas? O sea, ¿ponemos el menos host, dos computadores y luego la bandera de menos NP? ¿O qué se debe hacer? A ver si te entiendo la pregunta. La pregunta es, si yo quiero utilizar dos computadores, ¿tengo que ponerles simplemente el menos host? ¿Eso es? Sí, o no. O sea, si quiero utilizar dos computadores y por ejemplo cuatro procesadores en cada computador. Entonces, tú con el host file, mejor, en el host file tú puedes escribir, en esta máquina yo quiero utilizar tantos procesos y en esta máquina quiero utilizar tantos procesos. ¿Listo? Entonces tú lo puedes hacer así directamente. Desde la línea de comando, no sé si se puede escribir, supongo que de pronto sí con un formato especial, o sea, con dos puntos, y le puedes decir cuántos allí y cuántos allí. Si no escribes eso, MPI va a decir, no, este computador tiene ocho y este tiene ocho, pero él me pidió ocho, entonces los voy a correr todos acá, a menos que tú no lo especifique. Entonces, sí hay formas de decirle exactamente cuántos en cada lado. Ok, entonces sería mejor desde el host file. Es más fácil desde el host file, pero una cosa importante de pronto es que si tú, porque fue la primera idea que me quedó tu pregunta, si tú lo que quieres es tener, digamos, dos procesos de MPI y que cada proceso por dentro llame a OpenMP, o sea, genere threads, eso también lo puedes hacer. Dentro de estos códigos de MPI tú puedes tener código de OpenMP. Y entonces tú puedes correr un proceso en este computador, un proceso en este computador, y cada uno de estos procesos genera ocho threads. Y también puedes tener esa programación híbrida. Oh, ok. No sabía que se podía integrar con OpenMP. También, también. Y eso es una programación híbrida, y digamos que eso es algo que uno tiene que aprender a pensarlo, ¿no? Porque entonces yo digo, no, es que yo tengo allá ocho y allá ocho. Bueno, vamos a ir con los dedos de mi mano. Tengo cinco y cinco en cada computador, entonces uno no puede mandar cinco procesos de MPI, cinco procesos de MPI, donde cada proceso de MPI también manda cinco threads, pues porque ya estoy superando completamente la capacidad. Y eso a veces queda un poquito más claro cuando utilicemos Slurm. Vamos a ver qué uno le puede decir a Slurm. ¿Cuántos procesos quiere? Y ¿cuántos threads quiere en cada computador y cosas de ese estilo? Ok, gracias, Jorge. Listo, gracias por la pregunta. Bueno, levanten la mano quien todavía necesita tiempo para copiar, pegar y compilar o por favor díganme si alguno tuvo problemas. Compilando esta versión serial y ejecutándola. ¿Nadie? Listo. Entonces, vamos a continuar. Y ahora, miren, lo que uno siempre tiene que hacer, ahí está la solución y pues podemos pasar de una, pero lo que uno tiene que hacer es, es, digamos, pensar un momentico cómo vamos a distribuir el trabajo. O sea, un momentico sentarse como a pensar. ¿Sí? Aquí podríamos empezar a hacer ciertos cambios, podríamos empezar a decidir, vamos a meterle lo mínimo de MPI, todavía no vamos a programar nada en paralelo, sino que simplemente lo que vamos a hacer en este archivo es empezar a meter las funciones fundamentales que requiere MPI. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son las funciones mínimas que tienen que existir en MPI? MPI init y MPI finales. Eso. Entonces, ayúdenme, por favor. Yo le voy a cambiar el nombre a esto. Creo que es así. MPI integration, versión 1, minimal, la voy a llamar. ¿Listo? Y ahí lo que voy a hacer es lo que ustedes me acaban de decir. Yo creo que va a cambiar la forma en la que esto está distribuido. Yo creo que se ve mejor así con el código vertical, ¿cierto? Supongo. Bueno. Entonces, ¿dónde pongo el MPI? Init. Acá, acá en la mitad, acá. En general, el MPI init, lo mejor es ponerlo como al inicio. No pasa nada en este caso, realmente, si lo ponemos acá o acá, pero es bueno ser claros y explícitos y lo vamos a poner aquí. ayúdenme ustedes a, me dicen si lo estoy escribiendo bien o no. MPI init. Creo que la sintaxis es que este man necesita aquí un communicator y aquí necesita algo. ¿Qué le escribo? Es que no me acuerdo. No, ese no necesita communicator. El segundo yo me acuerdo era como solo pasar los argumentos. ACCE y ARMB. Pero los paso así por... Pero por... No sé, creo que era por referencia. Esos son punteros, ¿sí o no? Entonces aquí le tengo que pasar la dirección de memoria. O sea que este animal... Opa. O sea que este animal que yo tengo acá es un puntero triple porque le estoy pasando la dirección de memoria de un puntero doble, ¿no? Bueno, listo. Muy bien. MPI arcc, arcb. Y acá, justo antes del return, MPI finalize, y creo que ese no tiene argumento, ¿cierto? ¿O sí? No, que yo recuerdo. Listo. Entonces esto es como lo base, pero pues metámoslo en la base, lo de saber quién soy yo y cuántos hay. Entonces vamos a definir aquí dos variables y la vamos a llamar pit para saber process ID y vamos a poner otra variable que vamos a poner NP para guardar el número de procesos. Entonces, ¿cuál era la función que yo utilizaba para saber cuántos hay? MPI ¿qué? No voy a mirar. ¿Cómo sabes? ¿Cómo? ¿Y esa es así o es con minúscula? No me acuerdo. Con minúscula. Gracias. Y aquí sí tengo que escribirle un communicator, ¿cierto? Entonces MPI com world y le mando la dirección de memoria de donde quiero que me guarde la información, que es esa. Gracias. Y el otro me imagino que es MPI con rank. ¿Sí o no? ¿Así? ¿Está bien? ¿Sí o no? Creo que sí. Listo. Y vamos a imprimir aquí un mensajito simplemente para saber saber quiénes somos, ¿no? Entonces vamos a poner aquí pit un espacio y vamos a poner aquí NP. ¿Sí o no? Listo. Con esto, digamos, lo que hemos hecho es como escribir lo básico posible y ahora vamos a volver a correr ese experimento que está ahí a la derecha para ver si nos vuelve a salir exactamente lo mismo o algo cambia. Porque miren que ustedes podrían decir es que fueron exactamente los mismos códigos haciendo lo mismo. Vamos a ver si sí fueron exactamente los mismos códigos. Son los mismos códigos fuente pero a ver si su estado era el mismo o no. Voy a guardar esta vaina. Voy a ir acá. Voy a compilar. Profe. Sí. No falta... Ah, no. No había visto el final. Ah, gracias. Ya lo puedo ver. Muy bien. Y ahora le vamos a poner aquí MPI versión 1 mínimo. ¡Guau! Un montón de errores. ¿Qué será lo que me falta? ¿Qué será lo que me está diciendo? No está encontrando las cosas de MPI, pero si se compiló con MPI se van más. Entonces lo que falta es incluir MPI.h y también hay un error que dice que no se encuentra Cout, entonces también hay que incluir Iostream. Muy bien, excelente, gracias. Entonces aquí le ponemos MPI.h y aquí Iostream. Muy bien. Vamos ahora a compilar. Y ya compiló. Y ya quiere decir que ya estamos haciendo la integral en paralelo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No. Porque ya le pusimos las cosas de MPI, ¿no? Y ya estamos compilando con MPI. Sí, pero en realidad no se está haciendo lo mismo para todos los procesos. Muy bien. Todos están haciendo exactamente lo mismo en el mismo rango. O sea, no estamos repartiendo trabajo, ¿cierto? Entonces miren que cuando lo corro, ahí me sale otra vez los ocho mensajes haciendo exactamente la misma integral y toda la cosa. Y aquí me está pareciendo que efectivamente sí hay diferencias en el estado. Aquí está, por ejemplo, se imprimió el mensaje del 4, del PID 4, o sea, el quinto proceso de 8. El último proceso de 8, el primero de 8, el segundo de 8, el tercero de 8, así sucesivamente. Y pues recuerden que eso no tiene garantía de orden, ¿no? Eso sale completamente, eso sale completamente ordenado cada vez. Pero bueno, esta es la segunda parte. Esto es lo segundo que uno hace, como empezar a preparar para la parte serial para que pueda empezar a correr paralelo, pero todavía no hemos hecho una repartición del trabajo ni nada de esas cosas. ¿Sí o no? Todavía no. Ahora sí vendría la parte de repartir trabajo. Ahora sí vamos a decir, bueno, si tenemos este número de elementos, este número de puntos, vamos a repartir trabajo. Antes de seguir, yo quisiera ver si de pronto más bien leemos como estas variables desde la línea de comandos para que nuestro programa quede completamente parametrizado, entonces le podemos decir la integral de esto a esto, con tantos rectángulos, con tantos rectángulos, y no estar teniendo que compilar cada vez más. Entonces, si les parece, hagámoslo, hagámoslo de una vez en esta versión. ¿Eso cómo se hace? ¿Qué quieren? O sea, tenemos que elegir un estándar para nosotros. ¿Qué quieren ustedes? Primero, si vaya el mínimo y el máximo, y luego los números, o primero, cuántos rectángulos, y luego el mínimo y el máximo, como quieran. ¿Les parece bien como la integral serial se está haciendo del menor al mayor y el número de rectángulos, mantener ese orden también para leer los argumentos de la línea de comandos? ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Listo. Entonces aquí, lo que yo voy a hacer, gracias, es escribir, yo quiero que ustedes más bien lea la línea de comandos, quiero que lea la línea de comandos este valor, y esto va a estar en arcb1, primer argumento que me dan, y como copiar esto me va a perecer, entonces, arcb2, y arcb3. ¿Listo? Y por si acaso, por si acaso, uno debería verificar que le dieron todos estos argumentos, ¿sí o no? Entonces eso lo vamos a dejar aquí como un todo. check arcc igual a 3. Mentira, si estamos haciendo esto, arcc igual a 4, perdón. Porque es el nombre del programa más los tres argumentos que estoy buscando, entonces tiene que valer 4. Pero lo dejamos por un... Profesor, una pregunta. Señor. Estoy no... O sea, lo que significa eso, es string, su... íntegro, ¿no es cierto? Ah, tienes toda la razón. Y pasaría con los dobles. Adabull, sí señor, tienes toda la razón. Ah, sí, sí o no. Y tengo que incluir string. ¿Por qué no utilizo A2B o A2I? Eso es... Esas son librerías antiguas de C y eso utiliza charts por dentro y, bueno, mejor dicho, en el fondo creo que estas son más seguras en el sentido en que son más dinámicas y entonces no vamos a tener problemas de parseo cuando estemos viendo cosas muy grandes o algo así. Entonces es buena costumbre en este momento de ser más más utilizadas más bien las que vienen desde string. ¿Listo? Simplemente es eso. String to double String to double Genial. Muy bien. Daniel, gracias. Entonces voy a obviamente hacer un cambio entonces guardo compilo corro y algo pasó. Yo estoy casi seguro que... A ver... Pasa con todos, ¿no? Otra cosa es que siempre corramos la columna con uno solo y luego con muchos. Espero saber si esto sí tiene sentido o es otro problema. Dice que String constructs from Moodle is not valid a port. Creo que está pasando precisamente en ese sitio. ¿Será que no le gusta esa función? Espérense a ver. Yo estoy metiendo la string. Es que no, no se le están pasando los argumentos. los argumentos. Perfecto. Muy bien. Están muy tilos hoy. Muchísimas gracias. Claro, obviamente. Entonces tenemos que ponerle... ¿Ustedes se acuerdan de dónde era? De 2.0 a 5.0, creo. Y 50, ¿cierto? Claro. Si es lo importante que es ese to do que estaba ahí. Ese to do que dijimos verificar que el arce, si lo hubiéramos hecho, no se hubiera hecho el programa, oiga, falta que me metas argumentos. Pero como no lo hicimos, entonces está saliendo un error que en principio será muy difícil de sacar. Excelente. Ahí salió. Si le pongo ahora con 8, ahí salió. Y pues obviamente sale completamente desordenado. Lo chévere es que cuando ustedes hacen el MPI edit, esos valores de arce y de arce se le manda a todo el mundo. Entonces por eso esta parte funciona, esto que tenemos acá. Si eso no pasara, tendríamos que decirle al pit1 que leyera estas constantes y que luego se las enviara a los demás. Este ejemplo, que yo lo saqué de un libro muy viejo de protección de clusters y no sé qué, funciona así. Coge estas variables y se las manda a los demás. Pero realmente no es útil. No es necesario, más bien hacerlo así. Entonces vamos a utilizarlo de enviar y recibir. Lo vamos a utilizar en la parte que necesitamos que es de compartir trabajo. ¿Sí? Entonces, por ahora no hay problema, todos tienen el ArcB y el ArcC porque MPI init lo recibió y se los comparte absolutamente a todos automáticamente. ¿Preguntas hasta este punto de lo que habíamos hecho hasta ahora? ¿Singuna? Miren, vamos a ver si esta cosa así cambia un poquito la precisión. Si yo le pongo 500, miren que si está dando cada vez más 38.999, si le pongo 5000, ya está dando 39. ¿Cuánto debería dar esa integral? integral de x al cuadrado entre 2 y 5. Sería x al cubo sobre 3. Sería 125 menos 8 sobre 3. Y eso me daría 117 sobre 3, ¿cierto? Si lo estaré haciendo bien. Y eso va a 39. Entonces debería darnos 39. Entonces, efectivamente, parece que sí está funcionando. En medida que le metemos más y más datos, nos está dando mejor precisión. Última oportunidad. ¿Alguna pregunta? Hasta acá. Creo que en el Preguntas Anónimas y en el Chat. Listo. Entonces ponga el dedito arriba así y vamos bien hasta este punto. Al menos para saber eso. Listo. Ok. Voy a meter esto al repositorio y se los voy a enviar para que ustedes lo tengan. Se puede preguntar el status en que estamos. Todo esto es nuevo. Y ahora, pero esto es todo añadirlo todo así. Entonces dice que tenemos estos dos. Git. Commit. Eso es lo que tengo. Ad. First. Integrals. NPI. Examples. And Gitpush. Esto me está pidiendo contraseña. Vamos a ver si no la embarro. Voy a buscar mi token. Tag. Tengo acá. Tag. Tengo allá. Pego. Listo. Ok. Entonces ya lo envié. Por favor, pues vayan a repositorio y descarguenlo para que lo tengan ustedes ahí en su computador. El repositorio pues es nuestro repositorio del curso. Voy a recargar aquí la página. Ahí ya está. Y ahí están los códigos. Levante quien necesita que le copie este link. el repositorio levante la mano. Si no, no lo copie. Y para regañarlo también porque ustedes ya deben tener esto. Ahí está. Listo, Carlos. Un minuto para que lo tengan ustedes allá. Entonces, entran al repositorio, entran en la carpeta y formatearlo. Pero bueno, debes tener unos bookmarks que deben estar sincronizados en tu navegador cuando te metes y simplemente le dan click. Le pueden dar click derecho Save Link As o le dan click al código y aquí le dan Enroll si quieren. Ahí le sale el código y le dan otra vez Guardar Página como ya queda listo. O Copiar y Pegar bueno, como quieran ustedes. un minutico para eso. ¡Gracias! ¿Me están escuchando ahora sí? Creo que no me están escuchando antes. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Me están escuchando? Ah, listo. Gracias. ¿Listo? ¿Alguien todavía no lo ha podido copiar para darle un tiempo más o seguimos? Ok. Entonces parece que ya todos lo tienen. Entonces volvemos a acá. Y ahora pues vamos ahora sí a decir bueno, ya sabemos qué proceso es cada quien podemos diferenciarlo. Entonces ahora lo que nos faltaría a nosotros es hacer esa integral pero la integral de forma paralela. y no vamos a tratar de escribir todo metido dentro de la función main sino que vamos a crear una nueva función que haga esa integral de forma paralela y después vamos a ver qué hacemos con la información. ¿Listo? Entonces ¿Qué interfaz debería tener esa función? la vengamos acá entonces yo voy a subir aquí voy a cambiar el nombre a esta vaina voy a poner versión 2 y la voy a llamar como para mi function .cfp Listo Entonces miren es una buena costumbre que yo he encontrado no sé si siempre se aplique es que ustedes pongan aquí integral serial y realmente esto es integral serial o paralela pues sobra pero bueno vamos a dejar así paralel y lo que ustedes van a hacer acá es mandar no solamente el xmin y el xmax y el double n sino que mandar también el quién soy yo y cuántos van ¡Ojo! No es que sea esta misma variable es una variable de copias es un nombre local pero entonces lo bueno es para para que cada quien sepa qué tiene que hacer la función integral para él tiene que saber quién la está llamando por eso vamos a mandar el pi cuando hagamos la llamada entonces nosotros vamos a poder distinguir dependiendo del pit quién es el que está haciendo cada cosa entonces vengamos acá la vamos a poner así y ahora que estamos dentro de integral paralela la idea es que vamos a hacer exactamente esto mismo pero solamente en lo que nos corresponde entonces ahora tenemos que dividir el trabajo entre vamos a pensar un momento vamos a ir al tablero o al papel ¿ok? Profe una cosa ¿por qué aparece n como un double? n como un double n porque está mal eso está mal eso es un bug que tenemos desde antes y tendríamos que corregirlo ¿no? entonces eso es un bug que tendríamos que corregirlo desde antes pero no vamos a modificar ahorita en este momento esas cosas pero sí tendríamos que arreglarle gracias por la observación ¿era eso? ¿sí? sí entonces miren ahora lo que tenemos que hacer es repartir el trabajo entonces nosotros tenemos como el intervalo 2 al 5 lo voy a hacer aquí un poquito más grande este es el 2 este es el 5 este es nuestro ejemplo pero realmente es x min a x max y supongamos que tenemos 5 procesos entonces si tenemos 5 procesos pues cada proceso le va a corresponder uno de estos intervalos este sería el intervalo para el proceso 0 proceso 1 2 3 y 4 ¿verdad? y nos toca pensar otra vez entonces en donde le corresponde a uno de estos procesos empezar digamos si estuviéramos en el proceso 2 la pregunta es ¿cuál es este x mínimo y cuál es este x máximo? para el proceso 2 y en general para el proceso pit igual que hicimos la vez pasada se acuerdan de los índices globales y cómo repartimos igual estamos acá recuerden que lo que está en azul es el eje x y lo que está en café son los pits entonces de hecho voy a borrar esto y voy a ponerle acá lo que estamos buscando es cuánto vale este x y cuánto vale este x pero no estamos buscando o sea usted espera en decir pues simple coja 5 menos 2 eso le da 3 dividiéndolo entre 5 eso le da 0.6 entonces ese man empieza en 2 2.6 3.2 no lo que busco no es el valor específicamente para este ejemplo sino de forma genérica si este man es x min si este man es x max y si este man es pit ¿sí? ¿cuáles son esas coordenadas? eso es lo que estoy buscando ¿listo? entonces ayúdenme ¿ustedes qué creen? hay algo aquí importante que no hemos hecho y es cuánto le corresponde a cada uno ¿cierto? eso sería como un n local igualito que lo que hicimos la vez pasada pues por esa razón fue que lo hicimos entonces a ver n local o más bien no le llamemos n porque no estamos hablando de eso este grosor local delta x local entonces delta x local ¿a qué sería igual? ¿qué dicen ustedes? x max menos x min entre n pro x max menos x min sobre n pro ¿listo? muy bien vamos a poner n p si yo estuviera pensando es a mí me mandaron un número de puntos que voy a repartir entonces aquí estoy buscando el n local al final quiero que lo veamos de las dos maneras digamos en términos del eje x como números reales o en términos de los n entonces en este caso el n local también ¿cuánto sería? sería el n total que tenemos sobre el número de procesos ya tenemos como una forma de decirle a cada quien como digamos cuánto le corresponde localmente ya sea con un grosor de la integral o ya sea con un número de intervalos ¿y por qué tenemos esta diferencia? recuerden que hay dos maneras de ver estos problemas de discretización una manera es yo tengo n intervalos y lo voy a repartir entre ellos entonces disminuyo el tiempo porque cada uno va a tener un trabajo más pequeño que sea la otra es yo tengo estos n intervalos tengo este intervalo total voy a repartir la integral entre todos mis procesos pero todos van a tener ninguna cantidad de trabajo originalmente generalmente tener 100 intervalos después cada uno va a tener 100, 100, 100, 100 y estoy mejorando la precisión nosotros lo que hoy queremos es disminuir el tiempo o sea vamos a repartir los 100 intervalos entre nuestros procesos entonces nos vamos a quedar con la segunda forma de calcular cuántos pedazos me tocaría a mí no vamos a mantener constante el número de pedazos sino que el número de pedacitos acaba de ser más chiquito entonces digamos que un proceso pit estos índices a ver cómo lo hacemos estos índices globales a ver cuál sería más clara tenemos el n local sí ya tenemos el n local y ahora pues preguntémonos cuáles los rangos sí el x mínimo local y el x máximo local ¿listo? entonces el x mínimo local ¿cómo lo sacaríamos? ¿qué se les ocurre a ustedes? y d por el n local dijiste pi por n local dijiste sí pero entonces le faltaría como un delta x ¿no? muy bien o sea esto es un entero y esto faltaría multiplicarlo por el delta x ¿sí? para convertirlo como un importante exacto y entonces ¿cuál es la idea? la idea es que nosotros teniendo estas variables que dependen del np que dependen del pit podríamos simplemente llamar a la función integral serial pero entonces ya no vamos a hacer la integral entre el xmin general y el xmax general o entre 2 y 5 sino que ahora la vamos a hacer entre xmin local xmax local y ¿cuántos puntos? en el local o sea estamos reutilizando la integral serial porque finalmente vamos a hacer lo mismo ¿cierto? entonces para no escribir ese código de nuevo simplemente lo que estamos diciendo bueno yo tengo un tonón de pits entonces voy a decirle a cada uno en donde empieza él y donde termina cuántos puntos le toca y hacemos la integral de y serial y listo entonces vamos a tratar de escribir eso en el código entonces voy a poner esto acá vamos a ponerlo así pero yo no quiero esta vaina y vamos a poner esto así pero por un momento lo voy a poner más grande esto es simplemente como para que podamos ver a la izquierda y a la derecha el código ¿listo? simplemente para eso y la idea entonces ahorita comparamos con lo que está en la página web porque no sé si estamos haciendo exactamente lo mismo vamos a calcular int n local igual al n que me mandaron sobre el número de procesos entonces si bien por qué necesitamos el número de procesos ¿listo? ahora voy a hacer esto aún más grande para que se vea así ¿qué más necesitamos sacar nosotros? el delta x local de x local ¿para qué necesitamos? así es el grosor listo esto es un double va a ser igual al x max menos el x min sobre número de procesos listo eso es como el pedazo yo no lo llamaría delta x eso sería como el ancho local que me toca a mí integrar ¿listo? porque eso no es un rectangulito eso es como un bloque que me toca a mí grueso de integración entonces lo vamos a llamar W local x min double x min local igual entonces lo que ustedes me dijeron pit por en el local y esto por W local ¿listo? esto es donde yo arrancaría a integrar y double x max local igual a x min local más el ancho local y listo y entonces con esto nosotros simplemente lo que haríamos sería retornar lo que me devuelva la integral el serial en x min local x max local y con el n local mírenlo y díganme si hay algo ahí que no se entienda algo que no les quede claro pues yo no no estoy seguro de que haya que multiplicar por el W local en el min local acá ¿cierto? sí lo que pasa es que mira nuestra integral serial ella necesita es un número double como un límite y nosotros cuando hacemos pit por n local estamos calculando cuántos como un entero vamos a hacerlo con números para que quede más claro ¿listo? vamos a hacerlo más bien así con números para que tengas la diferencia imagínate que tenemos esta integral ¿listo? e imagínate está entre 2 y 5 ¿ok? e imagínate que vamos a hacerlo con 30 puntos sí perfecto 30 puntos ¿listo? entonces vamos a decir lo siguiente n va a ser igual a 30 ¿está bien? entonces vamos a hacer la integral entre 2 y 5 con n igual a 30 y vamos a empezar a meterle valores a esto que tenemos acá para ver que nos da y si tiene sentido o no tiene sentido lo que estamos diciendo ¿listos? vamos a hacer eso entonces mira delta x local dijimos que era x más menos x min sobre np x max que es 5 menos x min que es 2 me da 5 menos 2 me da 3 sobre el número de procesos que es 5 entonces ¿cuánto me da 3 sobre 5? me da 0.6 ¿cierto? esto le vamos a cambiar el nombre aquí esto lo estamos llamando w local espérate lo cambio por acá entonces ¿qué quiere decir ese 0.6? ese 0.6 quiere decir que el primer proceso va a ser la integral entre 0 y 0.6 el segundo proceso lo va a ser entre 0.6 y 1.2 el tercero lo va a ser entre 1.2 y 1.8 ¿vamos bien hasta ahí? ¿eso se entiende? si ya entendí por qué es todo ah listo pero vamos a terminarlo porque de pronto hay alguien más que lo necesite ¿listo? el n local ¿qué es? el n local sería el n total que tendríamos originalmente que era 30 sobre el número de procesos que es 5 entonces me da 6 ¿eso qué quiere decir? que cada digamos que en términos en términos reales de la variable de x cada uno tiene un bloque de 0.6 pero en términos de los índices que irían entre 0 y 29 cada uno va a tener 6 índices es como equivalente pero no es lo mismo una cosa son los índices y ahí creo que ahora que está tu confusión una cosa son los índices y otra cosa es lo que vale x como tal ¿vamos bien? sí señor listo esta cosa nos daría acá pit por n local que es 6 y todo por w local que es 0.6 entonces si yo no le pongo este 0.6 esta vaina me va a dar los índices que me corresponderían si yo soy el pit 0 quiere decir que yo arranco el 0 si yo el pit 1 quiere decir que arranco en el índice 6 índice no es la coordenada x igual a 6 y así sucesivamente entonces por eso es que hay que multiplicar por el ancho que a mí me corresponde para saber en x en donde arranco entonces esa es la diferencia y aquí abajo pues simplemente le estamos sumando el w local para saber donde termino entonces ¿sí? ¿quedó más claro? sí señor sí señor listo entonces observe ¿qué pasa si n no es divisible entre np? señor, señor ¿qué pasa si n no es divisible entre np? porque está pasando n local que es una divisible entre n y faltaría ahí tenemos problemas por eso vamos a faltaría ahí tenemos problemas y eso es algo que uno tiene que escribir entonces pongámoslo acá warning y tú ¿qué pasa si n no es divisible px n módulo np diferente de 0 ¿sí o no? cuando no es divisible ¿qué hacemos? uno normalmente lo que hace cuando no es divisible es para todos los que se dan para todos los intervalos para todos los primeros digamos procesos los divide así con la parte entera y para el último proceso para el que tiene un rango que es igual a np-1 uno le da lo que falta lo que sobra entonces toca poner ese div solamente pero ahora no lo vamos a hacer por mantener esto simple pero eso es una cosa importante y por eso hay que tener cuidado ahorita que juguemos por ejemplo utilicemos cosas que sean divisibles para que no vamos a tener problemas ¿ok? pero es una buena pregunta ahora en este caso de la integral alguien diría ah pero eso no pasa nada porque si se va a utilizar 100.000 datos y se te pierde 2 o 5 no pasa nada es verdad pero es que eso depende mucho del problema ¿sí? entonces es preferible que uno tenga muy en cuenta cuando pasan estas cosas porque en otras situaciones esas particiones son importantes entonces es una buena pregunta pero por ahora no la voy a resolver pero la dejo aquí anotada ¿estás de acuerdo? sí sí listo gracias por estar de acuerdo entonces pues ya ¿no? eso es todo cada uno va a hacer esa integral paralela y la idea es que entonces la escribamos acá vamos a como a comparar entonces miren vamos a escribir acá integral integral paralel tan 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 la misma cosa pero entonces le mandamos el el qué el pi y el np o sea todos todos van a llamar a este a este código ¿sí? pero resulta que cuando vayamos a la función integral paralela pues el valor de pi es diferente entonces esto va a cambiar el xmin va a cambiar para cada uno de los procesos y el xmax también va a cambiar entonces ya por eso cada uno va a ser una integral como como diferente entonces integral paralel quitemos esta s que sobra y vamos a ver qué nos bota esta vaina pues pongamos así grande quitemos el zoom vamos a compilar compiló y para evitar tanta salida a la pantalla pues yo lo que voy a hacer es hacerlo primero serial y luego con dos procesos y vamos a ver qué pasó entonces miren serial me salió solo tengo un proceso me dice la integral serial me dice la integral de 2 a 5 es 39 y la paralela me dice que la integral de 2 a 5 es 9 o sea que algo hicimos mal y si no me funciona esto ni miremos las paralelas ¿qué podrá ser? hay algo que está mal miremos que solo se le está dando un pedazo y como los procesos no se comunican entonces está fijando la integral desde un pedazo hasta el otro pero la integral la hizo supuestamente ah bueno aquí no está diciendo desde donde hasta donde es más o menos así pero miremos miremos qué pasa cuando en ep vale 1 acá ¿sí? miremos a ver déjenme ver si yo sí lo escribí bien esto va con n sí entonces miremos qué pasa cuando en ep vale 1 cuando en ep vale 1 el n local es el mismo n global ¿cierto? el n original el w local nos va a dar x max menos x min sobre n ¿listo? entonces es todo el intervalo x min local este pit es 0 entonces el x min es 0 y el x max local sería el x min local que vale 0 más el w local y el w local aquí está ya lo vi pero no les voy a decir a ver si ustedes lo ven traten de imaginarse lo que valen estas cosas cuando np vale 1 y por lo tanto pit vale 0 traten de imaginarse aquí dónde está el error la integral comenzaría en 0 ¿no? comenzaría en 0 muy bien la integral así como está escrita comienza en 0 y esta integral no comienza en 0 esta integral comienza en x min entonces tengo que ponerle x min más pit por n local entonces cuando pit vale 0 toda esta vaina vale 0 y no empieza en 0 sino en x min y el x max local pues si ese es x min más el w local listo vamos a ver si hiciera eso ahora sí la integral está entre 2 y 5 que es engañoso ¿no? porque es algo que estamos imprimiendo arriba que no tiene nada que ver con esto que tenemos aquí en la parte paralela aquí no estamos diciendo cuál es el x min local ni nada de esas cosas entonces por eso no entendíamos cómo era que lo estaba haciendo entonces en el caso digamos en que uno esté buscando cómo resolverlo una buena idea sería imprimir cuáles son los valores de x min y x max en este caso ya que funcionó la parte serial a pesar de que está paralelizado ¿sí? si ven que no hemos corrido en paralelo nada todavía porque es que no tiene sentido pero ya que lo arreglamos ahora sí vamos a correr con cuántos con cuántos procesos dirían ustedes si tenemos 16 disponibles ¿con cuánto lo harían? por 100 con 100 con 100 con 2 con 5 con 5 con 10 con 2 vamos a hacerlo con 2 nomás porque vamos a ver de a poquitos obviamente no vamos a hacer con 3 con 4 con 5 porque nos vamos a quedar ahí lo vamos a hacer con 2 simplemente porque vamos a ver si se puede pasar de 1 a 2 y de pronto a 4 y si ya vemos así entonces ya empezamos a jugar con 16 100 500 lo que ustedes quieran entonces miren con 2 lo que nos está dando hay un error miren con 2 nos está diciendo parece que la primera parte es del primer proceso entonces él hace de 0 a 2 la integral y él está diciendo que la integral desde 2 hasta 5 le da 11 que no es cierto pero miren lo que está pasando con el otro proceso está diciendo que la integral desde 2 hasta 5 le está dando una cosa gigantesca algo está mal ¿si? algo está mal entonces vamos acá vamos a hacer unas impresiones aquí abajito vamos a imprimir el PID vamos a imprimir un espacio vamos a imprimir xmin local vamos a poner otro espacio y vamos a imprimir xmax local vamos a vaciar el buffer ahí como para que salga y con eso vamos a ver si la cosa así funciona también deberíamos mirar el n local listo vamos a ver que nos sale compilamos hice algo mal me dice que me faltó por ahí como otros dos puntos acá listo ya compilamos otra vez lo volvemos a hacer serial entonces miren que en la parte cerámica dice que efectivamente está integrando desde el PID 0 de 2 a 5 con 5000 datos sí y ahora vamos a hacerlo con 2 a ver si entendemos esto miren lo que está saliendo el PID 0 está integrando desde 2 hasta 3.5 a ver nuestro intervalo va desde 2 a 5 eso tiene tamaño 3 si yo voy a partir eso entre dos procesos acá uno le va a corresponder 1.5 entonces el primer proceso debería ir desde 2 hasta 1.5 y el segundo proceso debería ir desde 1.5 hasta 5 miren lo que está saliéndonos a nosotros acá efectivamente el M se está dividiendo en 2 todo bien pero miren el límite del segundo proceso está de 3752 a 3753.5 ¿qué pasó ahí? yo ya vi el error pero ahora necesito que ustedes lo vean la cosa es que yo aquí no estoy utilizando un debugger porque tendría que hacer el debugger 22 procesos yo no sé voy a jugar con eso a ver cómo lo hacemos después miren el problema es este en el local o sea o yo multiplo a ver x yo tengo dos opciones o calculo el índice o calculo el x pero aquí estoy mezclando las dos o sea cuando yo hago PID por en el local estoy calculando como el índice pero además lo estoy multiplicando por el W local el W local es el delta el W local es el grosor de todo lo que me tocó a mí entonces está aumentando esto de más yo lo que quiero realmente es multiplicar por todos los grosores que han pasado anteriormente ¿sí o no? antes que yo donde está aquí acá yo lo que quiero es multiplicar por todo este bloque esto es W local entonces yo quiero multiplicar por todos esos bloques que pasaron antes no por los índices entonces por eso está aumentando de más entonces lo guardo miren y verá lo compilo lo vuelvo a correr solo con uno ahí está de cero a uno bueno digamos que este funcionó bien pero lo vamos a correr con dos y ahora se está viendo mejor entonces miren que para el proceso cero efectivamente está entre dos y tres punto cinco y con dos mil quinientos se dividió el trabajo y para el proceso uno está entre tres punto cinco y cinco y se dividió el trabajo en dos entonces ahora sí se ve bien y miren las integrales lo que nos está dando claramente este mensaje debería funcionar así para ¿para qué? para el paralelo yo la verdad creo que ese mensaje es confuso entonces lo voy a quitar entonces aquí sería el área voy a comentarlo por ahora y lo voy a escribir el área es y lo voy a quitar esto de los límites porque en este momento estamos haciendo la integral parcial podríamos decirle así podría ponerle como el ID para saber ah bueno listo ya lo vamos a poner si tiene razón para saber quién es pero entonces pregunta ¿será que si vamos bien con esa integral? si ustedes suman esto con esto ¿cuánto debería darles? cerca 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 si cierto treinta y nueve treinta y nueve treinta y nueve once seis veinticinco más ¿y cuánto fue el otro? perdón ¿me recuerdan? diecisiete veintisiete coma treinta y siete coma treinta y siete coma treinta y siete cinco y ahí está dando treinta y nueve entonces parece que sí ahora sí por fin chicos esto yo lo estaba haciendo a propósito que pues algunos de los errores están escritos porque salieron así y me gustó haber cometido errores porque esto es lo que pasa normalmente o sea ustedes tienen que empezar a jugar de a pasitos tienen que ir muy despacio muy seguros eso no es simplemente decirle chat y pitias de una función que no sé qué porque uno tiene que entender en cada paso que está pasando porque si no no va a generar un montón de errores acoplados van a ser muy difíciles de resolver ¿si? entonces vamos despacito y en este momento si vieron que probar con uno y con dos ha sido clave para resolver los posibles problemas ahora sí pongámosle cuatro siete otra vez diez y le por cuatro entonces miren lo que nos está dando vamos a ver de cero a dos bueno perdón el cero va de dos a dos puntos setenta y cinco el uno de dos setenta y cinco a tres cinco tres cinco a cuatro veinticinco y el otro de cuatro veinticinco a cinco se dividieron estos trabajos mil doscientos cincuenta mil doscientos cincuenta y aquí están los resultados parciales siete treinta y cinco entonces hagamos una suma y por encima siete más cuatro once esto es once punto seis veintidós punto seis veintitrés va hasta acá treinta y nueve más o menos nos está dando bien ¿si? entonces parece que la cosa sí está dando bien en este momento parece que ahora sí está dando bien entonces digamos esperamos que ya terminamos esta parte ya partimos el problema pero pues la idea sería si hacemos mil procesos no queremos mil pedacitos queremos que nos imprima completamente todo ¿y cómo hacemos para que nos imprima completamente todo? definitivamente necesitamos que unos procesos empiecen a calcular sus sumas y nos las envíen a alguien y alguien se encargue de recuperar esas sumas y las guarde en un sitio ¿listo? eso es lo que necesitamos por lo tanto en este momento necesitamos que haya comunicación entre los procesos ¿está bien? y por lo tanto ahora pues vamos a hacer eso entonces va a guardarles esto mpi vamos acá va a ver problem partition hit push listo ya está en el repositorio el código para que lo descarguen y entonces ahora sí nos toca hacer comunicación finalmente entonces lo que vamos a hacer ¿cuál sería la idea? miren vamos a quitar ya esta parte serial ¿sí? si ya no nos interesa pues quitemosla para que no haga copia ahí entonces el pseudocódigo ay esperé que me tire la el código que tenía va a hacer una cosa va a recuperarlo del sistema de control de versiones entonces git checkout mpi integration 2 listo ya lo recuperé eso es lo chévere de tener control de versiones vamos a abrirlo acá ahí está el que yo había mandado listo lo voy a guardar con otro nombre control xw tan 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 esta es la versión 3 ven recibe punto cpp listo entonces voy a quitar ahora si esta parte de serial y vamos a hacer un pequeño pseudocódigo acá lo que quisiéramos lo que quisiéramos nosotros es esto voy a aumentar un poquito aquí la fuente para que ustedes lo vean mejor nuestro pseudocódigo es así cada pit calcula su integral ok en paralelo o sea todos van a ser esta baña luego lo que vamos a hacer es que si soy el pit cero comienzo a recibir y a sumar las integrales parciales si no soy el pit cero envío mi integral y me voy y termino y eso es todo esa es como la idea de lo que vamos a hacer entonces vamos a ponerlo vamos a implementarlo acá la primera parte sería cada pit calcula su integral o sea esto esto es literalmente cada pit calcula la integral ¿listo? luego si soy el pit cero ¿cómo escribo eso? ¿cómo escribo que yo verifico si soy el pit cero? ¿cómo se escribiría eso? if pit igual igual cero listo bien si yo soy el pit cero esto else no soy el pit cero tanto entonces aquí lo que tengo que hacer es send enviar cosas y aquí lo que tengo que hacer es receive acumular y luego de que termine de acumular print ¿están de acuerdo? ¿vamos bien hasta acá? todavía no estoy aquí adentro listo entonces ahora sí por fin vamos a ver esas funciones y vamos a primero a escribir la que envía para eso entonces vamos a utilizar esa función mpi send y esa función mpi send entonces espérense aquí pongo mpi tutorial mpi send and receive esas dos funciones están relacionadas la del send y la del receive y pues tienen esa sintaxis tan bonita como ustedes pueden ver ahí voy a agrandarlo harto hasta acá y las vamos a discutir entonces miren mpi send tiene esa sintaxis para utilizarla tenemos que escribirle toda esta información vamos a hacer lo siguiente ¿qué significa esto? esto voy a anotar aquí encima esto significa el buffer no más bien el inicio del buffer de memoria le voy a enviar resulta que en mpi ustedes lo que hacen es que tienen la memoria ram y ustedes lo que hacen es enviarle paquetes así contiguos de memoria ¿listo? entonces ustedes digamos van a enviar este bloque que yo tengo acá entonces lo que tienen que hacer es decirle donde inicia entonces este man este vector que está acá esto es un puntero que le dice a uno en donde inicia el bloque ¿bien? eso es lo primero después yo le digo ¿cuántos envío? entonces si yo voy a enviar por ejemplo cinco datos bueno vamos a ver cuántos me salen acá con esto ahí me salieron cinco datos ¿listo? es un bucle es un bloque de memoria contiguo que yo voy a enviar entonces digamos que si esta variable se llama es un arreglo que se llama data entonces yo podría acá escribir lo siguiente yo voy a poner dirección de data de cero ¿listo? dirección de memoria donde arranca mi arreglo ¿cuántos voy a enviar? entonces en este ejemplo si son cinco datos pues le pongo cinco después tengo que decir el tipo de datos ¿listo? ¿cuál es el tipo de datos de esta cosa? y no puedo decir simplemente int o double porque en general esto tiene que ser multiplataforma y los datos podrían cambiar de tamaño el size t y cosas de ese estilo entonces si estos son enteros yo tengo que escribirle en pi int si estos son doubles yo lo escribo en pi int y ahí ahorita vamos a mirar una tablita de cuántos tipos de datos hay entonces en este caso que nosotros vamos a enviar bueno te vamos a mirar pues entonces tenemos que saber que queremos guardar destination ¿a quién envío? el pit de a quién envío recuerden que en este momento nosotros estamos enviándole toda nuestra información al pit cero entonces en este caso tenemos valdría cero el tag es una marca del mensaje por ahora la podemos dejar en en cero por lo que quieran ustedes listo y como no estamos utilizando communicators avanzados pues simplemente en pi com word entonces por ejemplo acá en este caso particular nosotros tendríamos que enviar la dirección de integral esa es la dirección de memoria ¿y cuántas integrales vamos a enviar? ¿cuántos datos envía cada proceso? solo uno entonces ponemos un uno y esto sería la forma en la que nosotros escribiríamos esa función repito ¿dónde inicia el bucle de memoria? ¿cuántos datos se van a enviar? ¿qué tipo de datos se es? ¿a quién se lo voy a enviar? una marca y el comunicador entonces voy a tomar una foto a esto la voy a peñar acá la voy a poner aquí un poquito más pequeña y la vamos a escribir en el código a ver mpi send entonces de nuevo pregunta ¿qué es lo que va a enviar cada uno de los códigos? cada uno de los procesos ¿qué es lo que vamos a enviar? la integral parcial la integral parcial la integral parcial entonces aquí está como la comunicación entonces vamos a ir a la integral entonces tenemos que mandar la dirección de memoria a la integral ¿cuántas integrales hicimos? o sea ¿la integral es un arreglo o es una variable? ¿la integral es una variable? entonces yo le digo no solamente es una cosa una variable ¿cuántos se tienen tipos de datos en el estándar que nos explica? ya lo vamos a mirar ¿qué tipo de datos? mpi double pues porque la variable es double mpi double ¿a quién se le envía? al proceso cero un tag ponemos un tag de uno y mpi com work listo si yo no soy el pit cero yo inmediatamente salto con este es y le mando ese dato allá y me voy ya terminé yo ya no haría nada más yo podría seguir bueno entonces esa es la comunicación ese es el mpi c y eso es lo que significa se dan pregunta ¿cuántos otros tipos de datos de data type tenemos? entonces déjenme ver si aquí están aquí escritos o no aquí están mírenlos el mpi data type es mpi short int long long bueno está el float está el double y ustedes también pueden crear unos de acuerdo a sus aplicaciones pueden crear unos nuevos pi pack creo que se llama si ustedes tienen digamos una lista que no está contiguo en memoria entonces tienen que coger todos los datos y copiarlos en un buffer contiguo en memoria y eso será lo que enviarían todo esto son buffers contiguos en memoria y el pi lo que hace es coger ese buffer ese pedazo de memoria meterlo en un paquete TCP y mandarlo por la red cuando estamos hablando de dos máquinas diferentes y entonces después recibirlo en el otro lado de digamos desacoplarlo sacar la información y demás por eso por eso la red tiene que ser muy rápida entonces ese sería el envío ahí ya terminamos ya se envió pero que pasa si yo dejo eso así pues que nadie está recibiendo con gusto nadie está recibiendo y si nadie está recibiendo pues no estamos haciendo absolutamente nada entonces ahora tenemos que hacer el receive vamos atrás ahí al tutorial vamos a tomarle una foto aquí al receive directamente lo voy a pinear lo voy a poner acá y ustedes me van a ayudar a escribirlo entonces a ver mpi receive que le pongo en la primera parte ese es data de nuevo es un puntero en donde voy a guardar los datos que voy a recibir listo entonces en donde lo guardaría ¿qué le pongo ahí? ¿repites por fa? toca ¿la qué? no no habría que crear otra variable muy bien te diste cuenta o sea uno pensaría que uno lo pondría así pero si hacemos esto estamos sobreescribiendo o sea el pitch 0 está sobreescribiendo su propia variable ¿qué le pongo ahí? entonces siempre es útil muy bien Daniel crear un nuevo buffer donde yo guarde la información que me envían si yo no quiero sobreescribir la mía y perderla le vamos a crear aquí como le podemos llamar buffer o le pueden llamar integrar parcial o lo que quieran yo normalmente le llamo buffer ¿listo? como yo voy a recibir una sola cosa pues declaro una variable sencillita entonces aquí le pongo la variable donde voy a guardar esa información que me dieron ¿listo? luego dice count ¿cuánto voy a recibir? pues una sola el tipo de datos en PI double tiene que corresponder básicamente en PI double el source ¿de dónde voy a recibir? ¿será que tiene sentido poner esto acá? habría que hacer como un for ¿no? hay que hacer como un for porque yo voy a recibir de muchos otros ¿sí? pero ¿sí Daniel? o sea ahí están diciendo ¿a quién le voy a recibir? ¿a quién le voy a recibir? exacto ¿entonces no sería el cero? ¿no sería el cero? no ¿de quién voy a recibir? a mí me están enviando el PID 1 el PID 2 el PID 3 yo soy el PID 0 entonces si yo pongo aquí si yo pongo aquí el 1 yo solamente le recibía al PID 1 y no le recibía al 2 y al 3 ah ok ¿listo? entonces dejemos la silla le vamos a poner aquí el for el tag tiene que ser la misma entonces tag así y el communicator mpi com world y ese mpi status que está al final es una forma en la que uno puede saber si el envío y la recibida fue exitosa o no por ahora lo vamos a ignorar ¿cómo debe hacer eso? con esta banderita en PID ignore status o status ignore no me acuerdo status ignore entonces ¿qué problemas tiene esto? que le estamos recibiendo solo al PID 1 ¿cierto? y tendríamos que en realidad recibirle absolutamente a todos yo el otro día vi que uno puede utilizar el mpi any source para decir que yo recibo de cualquiera pero lo que no me gusta es que aquí yo no podría estar como sumando o sea puedo recibirle a cualquiera pero no estoy haciendo nada con eso y puedo recibirle a todo el mundo al mismo tiempo y ya está entonces no tenemos que hacer un for int other PID vamos a llamarlo así igual a 1 mientras other PID sea menor que NP más más other PID mientras yo haga esta yo voy recibiendo mi buffer entonces aquí le pongo voy a recibir de other PID ¿listo? entonces yo hago esto y voy recibiendo pero tengo que hacer algo más yo recibo y voy sumando ¿se acuerdan? entonces podríamos si les parece bien en este problema como estamos sumando integrales parciales podríamos irlo sumando a nuestra propia integral para que nuestra propia integral cuando soy el PID 0 guarde la integral total ¿les parece bien? ¿cómo? ¿cómo? ¿en dónde vamos a hacer la suma parcial? tenemos dos opciones crear como una variable para hacer las sumas parciales o simplemente ir sumando mi propia integral ¿sí? podría ser eso entonces podríamos poner esto integral más igual a buffer básicamente ¿qué estoy diciendo acá? yo ya tengo mi integral y ahora le empiezo a recibir a todos los demás su valor de integral y la voy sumando a mi propia integral para tener la integral total ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? sí señor listo entonces después ahora sí podemos imprimir el área de dos a cinco porque ya tenemos la integral total es igual a esta y esta es la clave chinos de de MPI cuando estamos haciendo comunicación punto a punto siempre que enviemos alguien tiene que recibir ¿cuántos envíos? si digamos si tengo cinco procesos ¿cuántos MPI CEN se están haciendo en este código? cuatro 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 ojo porque muy bien Daniel ojo porque a veces la gente piensa que como solo hay una línea solo ya se hace uno pero no se están haciendo cuatro porque si yo tengo cinco procesos corriendo hay uno que es el cero no lo cuento y todos los otros se están enviando entonces en realidad hay cuatro CEN que se están haciendo en la ejecución de este código ¿y cuántos receive hay? entonces vienen acá ¿y cuántos receive hay ahí? hay cuatro porque solo el cero está recibiendo pero ¿cuántas veces? cuatro veces por eso está este por entonces será que después de toda esta carreta como ustedes pueden ver pues hicimos como cada uno hace su trabajo y luego lo comunica ¿será que después de todo esto si tenemos la integral bien? vamos a ver voy a quitar ya esta vaina llegó la hora de la verdad vamos a compilar API integration versión 3 send receive ¡push! eso compiló y ahora vamos a ver ¿qué nos da? pues ¿con cuántos procesos debería probarlo? ¿qué dicen ustedes? ¿con los dositos? con los dositos con uno siempre con uno serial ¿serial funcionó? si funcionó miren 0 a 1 bueno no sé qué si compilé bien lo que era 3 listo estamos imprimiendo más cosas de las que necesitamos ah bueno acá está voy a quitarle un poquito de impresiones que tenga ahí que no me sirvan quizá que tenemos acá que ya no me interesa como para que no se nos llene impresiones innecesarias nuestro código y creo que por aquí tenemos otra vaina si esto ya estamos haciendo debugging acá entonces volvamos acá voy a volver a compilar listo y vamos a correr entonces cuando tenemos un solo proceso nos dice que la integral de 2 a 5 es 39 listo está funcionando cuando tenemos 2 la integral de 2 a 5 es 39 cuando tenemos 5 la integral de 2 a 5 es 39 y ustedes que dicen esto si estará funcionando será que yo no estoy haciendo nada y realmente es magia y realmente está serial como podríamos probar que realmente si está funcionando si está haciendo las cosas bien ¿qué les parece si aumentamos estos intervalos mucho más? todavía está de 2 a 5 quiero que vean aquí abajo por favor aquí abajo quiero que vean ustedes si pasa algo raro ¿cuántos tenemos acá? 1, 2, 3 1, 2, 3 tenemos 500 millones 500 millones esto se está convirtiendo en entero en entero tenemos máximo 2.000 millones entonces vamos a ponerle aquí 2.000 2.147 millones miren abajo si ustedes alcanzan a ver si pasa algo aquí en donde está el h top en esta parte acá estoy señalando con el dedo aquí en esta parte ahí va miren ustedes a ver si ven algo como una fluctuación rara o no si pasó algo o no miren lo voy a hacer solo con uno pues varios procesos estaban trabajando sí varios procesos miren ahorita lo estoy corriendo con uno solo y miren el tiempo que se está tomando miren ahí va ahí está corriendo miren 100% si lo ven y se toma un tiempo ¿no? si ahora le digo que lo haga con 2 observen ahora tenemos 2 procesos si ya tomo menos tiempo si ahora lo hacemos con 5 mucho menos tiempo si ahora lo hacemos con 10 se podría abro me toca hacer el over subscribe pues ahí está entonces efectivamente si estamos haciendo esto en paralelo si hay comunicación y está haciendo muy rápido entonces miren otra vez de nuevo observen ahora si el tiempo es más es que deberíamos ponerle una una función que sea como más pesada x por x x por seno de x por seno de x más x por sqlt de x por seno de x para que trabaje para que trabaje harto si tenemos cmat incluido salta x listo se ha integrado ahora ya no va a dar 39 obviamente va a dar otra cosa y para que sepamos cuánto debería dar pues lo vamos a correr con uno solo pues perece con hilo lo vamos a hacer con uno solo vamos a ver si funciona se va a demorar harto ahora si creo que me agarra me lo va a cambiar el tamaño del sistema algo que sea razón ay dionan después la raíz cuadrada estamos haciendo algo raro claro la raíz cuadrada nos va a dar un número negativo o sea perdón el seno nos va a sacar en algún momento un número negativo entonces nos va a quedar una raíz cuadrada un número negativo vamos a ponerle aquí sin y aquí sqlt 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 vuelvo a compilar vuelvo a correr listo está dando eso le voy a aumentar dando esto le voy a aumentar que todavía está muy rápido le voy a aumentar aumentar 10 veces debería demorar como 10 segundos más o menos el laterio se demoró como un segundo listo este es nuestro caso de prueba esto sería si le pongo 2 miren ahí abajo aparecen nuestros dos procesos al 100% listo si le pongo 4 tenemos 4 procesos se demoran menos si le pongo 10 pues se demora mucho menos como pueden ver ya efectivamente tenemos nuestro primer programa completamente paralelizado con MPI hagamos un repaso chicos de lo que hicimos antes de como hacer una discusión de otras cosas recuerden que lo primero que hicimos es tenemos un problema serial que ya funciona después lo que hicimos fue añadamosle a ese programa serial que ya funciona lo mínimo que necesita MPI que era MPI init MPI finalize el pit y el np ¿cuántos hay? ¿quién soy yo? pero no hicimos nada más sigue haciendo serial realmente y luego si empezamos a decir bueno vamos a crear una versión de esta función serial la vamos a crear paralela y le mandamos el np y el pit para que sepa cómo reaccionar ahí paramos un momento hicimos la repartición del trabajo y luego hicimos la parte de la comunicación entonces cada uno cada uno de los procesos tenía una parte del trabajo en este momento nos interesa disminuir el tiempo entonces miren que es la integral paralela lo que hicimos para dividir el trabajo y luego que cada uno integraba entonces tuvimos que hacer con nuestra comunicación para saber quién era quién ahora se llenó mucho este código se ve como más difícil pero realmente recuerden que era sencillo cada uno hacía su propia integral en el pedazo que le tocaba y luego lo que decíamos era si yo no soy el pit 0 yo envío mi resultado ¿con qué? con mpi send comunicación punto a punto le mando a la integral es una sola que es de tipo dado se lo mando al 0 con este tag y en el mpi common word pero si yo soy el pit 0 yo tengo que hacer más trabajo yo tengo que para cada una de las personas que me están enviando recibirles eso y pues la lógica de este problema que tenemos hoy pues teníamos que aumentar el buffer perdón la integral sumarle ese buffer que habíamos recibido y luego imprimimos pues ya no es más ¿qué es importante tener en cuenta? todos los send tienen que tener un receive Big por ahí dio unas preguntitas antes de decirles unos comentarios al respecto ¿es posible hacer debugging en este caso? si es posible pero entonces ahora tú tienes como muchos procesos corriendo entonces es un poquito más complicado hay unos debuggers yo no he metido eso en este curso todavía porque no los no los he instalado y la licencia y ese rollo pero de pronto para una próxima clase de pronto les pueda preparar como una sesión de debugging en paralelo porque es que ahora ustedes lo que van a tener son como 10 procesos que son el mismo código cambiando como sus variables locales porque cambió el pit entonces cambió el x min y todo ese rollo entonces uno tiene como que ver esas cosas así en paralelo si yo cojo por ejemplo acá si voy acá espera ese momento es que estoy si yo hago esto por ejemplo con uno le digo en pi run que me corra gdb acá con esta vaina espera si esto tiene sentido aquí está serial ¿no? me toca escribirlo de otra manera entonces tendría que decirle córrami el apunto out ¿listo? y le voy a decir run desde 2 hasta 5 con esto y entonces en pi ahí está corriéndolo yo lo hice con uno solo ¿no? y bueno me botó esa integral pero ahora si yo le digo que lo haga con 2 me salen 2 gdbs ¿si lo ven? ahí hay 2 gdbs que están esperando entonces yo tenía que decirle run 2 5 lo que sea run 2 5 lo que sea ¿si? y acá realmente yo no sé con cuál proceso es que me estoy comunicando ni nada entonces no puedo hacer directamente gdbs así de sencillo para poder hacer el debugging necesito alguna un sistema que me permita manejar como todos esos procesos por aparte entonces hay algunas herramientas y de pronto las podemos incluir pero no se los prometo ¿si? Esteban listo procesador gracias gracias ah mira aquí están diciendo si lo soporta pero te voy a compilar con una bandera de no sé qué cosas me falta revisar eso realmente ¿empieza lo soporta procesadores reales? no también pueden ser lógicos o sea con el over subscribe tú le puedes poner más de los que necesariamente tienes físicamente si lo soporta pero te voy a compilar con una bandera en el run step para que se pueda ok Daniel ¿tienes la bandera o algo así? para la próxima nos puedes contar si es posible por favor si tiene que haber una forma bueno pero entonces de nuevo haciéndolo así tenemos muchas GDBs entonces si debe haber una forma más eficiente o hay una que se llama hay un debugger ah no yo pensé que tú ah ok ok Daniel listo tú estás respondiendo la pregunta anterior sí con el over subscribe pensé que te referías al GDB hay un debugger que se llama TAU y con TAU uno puede hacer debugging en el paralelo y le salen como las líneas de tiempo de todos los programas y cosas así voy a ver si lo puedo instalar y correr ¿qué otras cosas importantes a tener en cuenta acá? ¿qué pasaría por ejemplo miren ¿qué pasaría si yo aquí no le pongo que desde uno sino desde dos ¿qué podrá pasar? ¿qué creen ustedes? tienes cuatro envíos solo tres bueno digamos si son cinco unos cuatro envíos tres recibo y entonces el proceso cero se queda esperando y pues sí se queda ahí esperando muy bien excelente Daniel entonces yo lo voy a compilar eso compila lo voy a correr de nuevo serial no quiero esto ¿dónde está acá? acá es acá tengo que quitar ese eje de B listo entonces ahí corrió y se bloqueó en la parte serial ¿sí ven? bueno terminó de correr miren lo que se está demorando bueno se está demorando lo normal ¿no? y me equivoqué no está bloqueado no está bloqueado ahí está corriendo bueno se va a tomar un tiempo y terminó si le pongo dos procesos vamos a ver qué pasa ahí están los dos procesos al 100% terminó y nos dio mal ¿y por qué nos dio mal? por lo que tú dijiste Daniel yo aquí no estoy recibiendo el proceso 1 entonces acabó el código yo nunca recibí el proceso el valor que hizo el proceso 1 entonces quedó solo integral parcial ¿qué pasa si le pongo aquí cuatro? ahí están mis cuatro procesos ¿listo? la integral me sigue dando mal me está faltando siempre lo que envía alguno de ellos entonces tener mucho mucho cuidado con ese tipo de situaciones porque pequeños errores de ¿de qué? de cálculo acá de sí de sincronización de la comunicación pueden hacer que sus códigos o no reciban toda la información o se queden bloqueados y ustedes no entiendan qué está pasando por eso es que es bueno siempre ir paso a paso primero serial funciona luego con dos funciona luego con tres o cuatro funciona y ahí sí ya podemos confiar mucho más en que funciona para los demás y pues esto realmente es la primera introducción a MPI en la comunicación punto a punto MPI Send y Receive ya digamos en materiales de estudio ustedes se van a la página ahí aquí les aparecen como más ejemplos de MPI Send y Receive hay tutoriales aquí está la explicación bueno aquí está la implementación de hecho en la integral miren que la función main tiene incluso la comunicación en la integral es una buena idea se tiene la comunicación en la integral para que todo esté ahí como aislado la función main no tenga nada y aquí hay espérense miro aquí hay algunos ejercicios y eso es lo que vamos a trabajar en la próxima a ustedes va a quedar ya les quedó abierta una tarea en mi campus desde que empezó la clase se abrió que es para resolver un problema de MPI sencillito en el que ustedes pues van a jugar para hacer hay algo es algo muy parecido a lo que hicimos ahorita listo utilizando semi-receive y hay unos patrones de comunicación también muy útiles que pueden parecer como tontos por ejemplo este de jugar ping pong entonces lo que pasa es que uno tiene dos procesos y el proceso 0 le manda un número al proceso 1 el proceso 1 le hace algo y se le devuelve y eso lo puede hacer uno de m veces y uno puede decir pero esa bobada pero eso puede ser útil porque yo puedo empezar es hacer en vez de mandarle una variable le mando un arreglo que cada vez es más grande entonces yo puedo mirar cuánto tiempo se tarda en ir un arreglo en función del tamaño en ir desde allá y volver y eso me permite ver el ancho de banda entonces con eso yo podría por ejemplo decir bueno cuando yo mando entre mi propio computador el ancho de banda es no sé 200 megabytes por segundo pero cuando lo mando en la red es apenas un megabyte por segundo o algo así yo puedo ver cuánto es el ancho de banda jugando ping pong entre mis elementos entonces para eso es que se utiliza y por eso digamos que lo que sigue inmediatamente es el bandwidth tanto para correr localmente como para correr entre varios computadores eso es lo que vamos a hacer hay otros ejemplos como este que es tener una matriz unitaria muy grande y resulta que cuando uno piensa matriz unitaria muy grande uno cree pues que de todas maneras cabe en el computador y no es una matriz que es tan grande que no va a caber ni siquiera en su propio computador entonces uno lo que tiene es que esa matriz que es un cuadrado así gigantesco lo tiene que dividir entre los procesos así entonces cada proceso acá se está gastando 8 gigabytes entonces lleno el computador completamente y se hace una matriz que en total se gasta 32 gigabytes entonces el proceso el proceso el proceso cero tiene este bloque el proceso 1 tiene este bloque el 2 tiene este bloque el 3 tiene este bloque y la matriz como tal nunca existe así grande sino que solo existe en los pedazos en cada proceso en cada diferente máquina nosotros lo vamos a correr localmente realmente y entonces si ustedes van a llenar esto como la unidad pues la unidad es una diagonal que hace así pero entonces observen que para llenar esta matriz de forma lógica digamos si yo estoy parado en el pit 2 pues no tiene sentido llenarla acá el primer error que uno la tiende es llenar así no porque uno tiene que darse corrido hacia la derecha un pedazo ¿cierto? entonces es importante ahí manejar los índices globales locales a ver cuánto me tengo que correr etcétera y eso también es otro ejercicio y son patrones que surgen en la programación con MPI el patrón del anillo ya lo tengo solo jugando sino que tengo un anillo y todos se comunican entre todos y luego pues pasamos a las comunicaciones colectivas en donde por ejemplo esto que hicimos hoy se puede hacer mucho más fácil utilizando un video option que también existe allá y un broadcast entonces vamos a ver eso listo entonces con esto terminamos la clase el día de hoy preguntas mientras yo les paso el código les pareció muy difícil muy fácil de MPI que dicen y push tienen que estar pendientes chicos de un mensaje que les voy a enviar con las propuestas de fechas si vamos a ustedes saben que en este momento tenemos digamos que no ha salido la resolución del nuevo calendario en principio está la siguiente la semana 16 y se acabaría semestre pero cuando se reúna el CSU pues en principio eso debería ser corregido y toda la cosa y nosotros tenemos en este momento como unas semanas más yo les voy a mandar a ustedes una propuesta de unas fechas no esperando hasta la última semana para entregar proyectos sino acabando una o dos semanas antes y eso es útil para ustedes para que no tengan que tener todo al mismo tiempo en las últimas semanas porque eso es horrible cuando todo se acumula inmediatamente en la última semana en las últimas dos semanas y eso les va a pasar parciales trabajos no sé qué normalmente cuando pasan estas cosas que se cambia un poco el calendario pues yo procuro acabar una o dos semanas antes yo les voy a mandar esa propuesta para saber ustedes qué opinan y así pues terminamos ¿listo? así será como terminaríamos nuestro curso y bueno gracias por venir estamos estamos que estamos estén pendientes entonces y revisen el mudo de su trabajo hasta pronto profe una pregunta dale Andrés es con respecto al proyecto pues nosotros vamos a utilizar LAMPS y ya habíamos escrito que íbamos a EPA utilizar como varios programas o íbamos a ver cómo hacer la visualización de la simulación entonces nos está diciendo que utilicemos para audio y BTK podríamos reemplazar uno pues yo voy a utilizar VMD y sé que funcionó con LAMPS entonces VMD ah sí si quieren utilizar VMD simplemente le dicen a LAMPS que impriman ese formato y también lo pueden utilizar entonces podemos utilizar para audio y VMD o solo VMD como quieran ok entonces creo que para la sala ¿cierto? sí pero entonces no les va a funcionar entrar utilizando X2Go porque X2Go no activa los drivers de OpenGL entonces toca entrar de otra manera la otra manera es por Turbo TurboVNC eso yo lo tengo ahí como explicado aquí en el manual no me acuerdo acá está entonces básicamente lo único que tienen que hacer esto no es necesario me tengo que quitarlo tienen que cargar TurboVNC o sea entran por SSH ¿listo? o por X2Go no importa cargan TurboVNC la primera vez que lo van a hacer porque esto es la activación en un cliente en el cliente que van a trabajar tienen que hacer esto BNC PassWD eso solamente se hace la primera vez por eso aquí está diciendo solo una vez porque es para generar como un password que les toca hacer y luego escriben BNC Server eso les va a botar a ustedes como una información donde va a salir como un numerito así y donde esa R es importante les va a salir 5901 5902 o lo que sea ¿listo? eso es lo que les va a salir entonces anotan ese numerito luego tienen que crear un túnel de nuevo por SSH lo que sea obviamente no ponen aquí usuario sino que ponen su nombre de usuario ¿sí? y luego ¿se necesita? sí y luego entonces en su computador ustedes se suponen que debieron haber instalado TurboVNC entonces abren TurboVNC en su computador le dicen que se van a conectar a este punto pero este punto ¿cuál es? ese punto de conexión es un túnel que realmente se creó acá arriba obviamente por favor reemplazar la R por la R que ustedes vieron aquí arriba entonces se va a conectar supuestamente en un servidor de su computador pero realmente lo va a mandar allá al computador interno en la sala y ya esa conexión ya tiene OpenGL y entonces ya les va a poder abrir todo lo que tiene que ver con OpenGL por ejemplo VMD o o para vivo lo que sea ¿listo? hagan una prueba y si tienen dificultades me cuentan y nos podemos reunir y hacemos el ensayo ¿listo? 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 sé que para vivo ya está instalado intento hacerlo con VMD pero no está instalado lo podrías instalar en la sala ¿por favor? correo por favor mándame un correo para instalarlo listo ¿listo? gracias hasta luego listo que estén muy bien hasta luego ¿sabes? Gracias por ver el video.